Yo no quería ser bichote, pero la tuve que aplicar. Estaba guillado de chamaco con un piquete bellaco y nos pusimos a traficar. Easy hey, hueputa. Traficando mi manera como de liarca. De chamaquito siempre quería poner mi marca. Empecé con los ciquillos, me jugué la carta. Yo no salgo del barrio, cabros y la ganga. Tenemos los clavos acá dentro del canal. En playita somos hijos de puta con tu cara. Hoseando con los míos, vendiendo las ventanas. El kiosco veinticuatro horas aquí la droga no se acaba. Estamos puestos. ¿Qué? ¿Qué? Pa'l billete estamos puestos. Antes jugaba baloncesto, pero me debía aquí. Yo dejaba con el cemento 2-3. Oye, yo no quería ser bichote, pero se me hacía difícil llenarle el pote a la family. Prometí salir a flote, ya yo estaba cansado. Mi bolsillo estaba en bloque, que cogí mal camino. Sí, eso ya lo sé, que no puedo dormir sin la pistola ni la percocé. En este mundo, mami, me consuela cuando no estoy bien. Las personas que están a tu lado es por internet. Yo no quería ser bichote, pero la tuve que aplicar. Yo viví Sandra Colombia en el bloque. Ya sabes. Se me viraron, yo no sé ni por qué. Yo no quería ser bichote, pero la tuve que aplicar. Estaba guillado de chamaco con un piquete bellaco y nos fuimos a traficar. Dímelo, Benny, Benny, Tristalmania, Daisy Ray, oíste, JB, El Vagón, rompimos, no rompimos. Tú sabes. A ver a mí, oíste. Esynn. Yverda. Yverda. Gracias.